La primera característica para detectar mensajes inusuales es que provienen de números desconocidos. Me han caído algunos en donde me están diciendo que me he ganado vehículos o dinero en efectivo y que en ese momento le de clip al mensaje. Pero igual, no lo abro, sino que lo único que hago es bloquearlo. En ocasiones ofrecen plazas de trabajo que la persona no ha solicitado. Eso le sucedió a Isabela Aragón. Ofrecen trabajo como que uno les ha solicitado algún empleo por línea o vender cosas en línea. Y sí empiezan a pedirle otros números de teléfono donde lo puedan contactar a uno, cosas así. La finalidad de las personas que envían estos mensajes es estafar o hurtar información como direcciones, números de teléfono, documentos personales o cuentas de banco. ¿Qué hacer cuando se reciben? No contestar a los mensajes, no contestar a los mensajes, a las llamadas. Primeramente, investigar mediante internet cuál es el nombre por medio del cual se están haciendo pasar, copiar y pegar los mensajes que le mandan a la persona para saber si son repetidos. El número telefónico mediante el cual están recibiendo mensajes pueden copiarlo en páginas de internet para saber si ya han sido reportados anteriormente. Al ser víctima de estos casos debe denunciar a las autoridades competentes mostrando pruebas en el dispositivo. Sin embargo, para el abogado Carlos Quintanilla algunas investigaciones son complicadas de resolver. La mayoría de los autores de estos delitos, los que están activándose a nivel de masa en todo el planeta defraudando la economía de las familias, incluidas las salvadoreñas, lo que sucede es que estas personas no se sabe dónde están. Por ejemplo, se han identificado números telefónicos de Estados Unidos pero estas personas no residen en Estados Unidos, de Afganistán, de países asiáticos. Además, los expertos recomiendan tener más precaución al decidir a quién le brindaremos información personal ya que esto puede provocarle ciertos problemas. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.